Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño videotutorial vamos a compartir algo que muchas veces nosotros encontramos dentro de las cámaras IP, el término ONVIF. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vemos un anuncio, una publicidad, vemos que es una cámara IP y nos dice que es ONVIF o un DBR o un grabador es ONVIF. ¿Qué significa eso? Normalmente el principal problema que nosotros encontramos es que tenemos muchas cámaras IP de diferentes fabricantes, por ejemplo, D'Agua, VivoTax, High Vision, Panasonic, etc. Pero estas cámaras IP solamente trabajan con su mismo grabador. En este caso, la D'Agua trabaja con el grabador D'Agua, por ejemplo, un NBR o un trihíbrido, el Panasonic con su misma fábrica, el High Vision con la misma fábrica. Como se ven, son cerrados, no se permiten combinar entre ellos. Eso significa que si yo tengo un grabador, por ejemplo, marca D'Agua, no me permiten utilizar una cámara IP High Vision. Entonces, como se estaba hablando de una arquitectura cerrada, definieron el protocolo ONVIF, que es Foro Abierto de Interfaces de Video de Red. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar un estándar, un protocolo estándar para que se puedan combinar entre las diferentes marcas. Quiere decir que si yo tengo o dispongo una cámara D'Agua y me dice que es ONVIF y el grabador puede ser un High Vision y me dice ONVIF significa que van a tener un protocolo para poderse utilizar en pocas palabras va a funcionar. Si tú instalas una cámara que diga ONVIF en la cámara y en el grabador dice ONVIF, van a poder es utilizar aunque sea de diferentes fabricantes. Todo esto se centra es en las cámaras IP. Entonces, también tenemos cámaras HD, por supuesto, de un megapíxel o dos megapíxeles, pero estas no son ONVIF. Significa que si tienes un DVR, D'Agua, High Vision, STB, cualquiera de las marcas, utilizas cámaras HD. Debes ser la cámara y el grabador de la misma tecnología. No lo puedes mezclar. Si tienes una IP y te dice ONVIF y el grabador te dice ONVIF, utilizan este protocolo para poder utilizar. Como el ejemplo anterior, me dice que es una cámara IP ONVIF. Aquí tengo otra, ¿verdad? Y me está diciéndome que es ONVIF. Entonces, quiere decir que esta cámara que es de marca TIANDY, yo la puedo, por lo cual es un DVR de marca D'Agua, que tenga el protocolo ONVIF. ¿Estamos claros? Aquí tengo una High Vision, una IP, pero me dice que es ONVIF. Aquí tengo un nuevo grabador. Me dice que tiene cuatro canales de la tecnología a HDH, ¿verdad? Ya va a hacer un video que significa HM, de 1080p. Me permite trabajar como DVR o NVR y soporta ONVIF. Significa que en este grabador, ¿verdad? En este grabador, yo puedo poner D'Agua, yo puedo poner High Vision, siempre y cuando la cámara IP tenga el protocolo ONVIF. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cámara IP, y yo quiero saber si es ONVIF o no es ONVIF, ¿verdad? Tengo una cámara y no sé. Entonces, yo, por ejemplo, ingresas a la parte de la configuración del D'Agua, en conexiones, aparte de los clásicos protocolos, ¿verdad? TCP, UDP, yo visualizo que me dice ONVIF. Significa que esta cámara es ONVIF y yo la puedo colocar en un grabador trihíbrido o un NVR, pero que sea que soporte ONVIF. Espero que les haya gustado este pequeño editorial. No se olvide suscribirse a nuestro canal. Gracias.